A ver, son las 11 de la mañana con 26 minutos y queremos pedirle una atención especial porque contamos con esto siempre, que es parte de la vida un momento en que debemos despedir a alguien. Hay total incertidumbre, siempre la vida es tan absolutamente frágil y por eso tratamos de hacerlo y lo hacemos todos los días. Este trabajo ayuda mucho a atesorar cada segundo. Pone de manifiesto también nuestra fragilidad, nuestras imperfecciones y el afán que ponemos en ser cada día mejores. Nunca uno está preparado para decir lo que queremos compartir a continuación y que tiene que ver con la despedida de un colega, de un amigo, de un hijo, de una persona que ha sido muy importante para nosotros y para ustedes también entendemos. Auditores y auditoras de Radio Bio Bio, particularmente en el trasnoche que tantas veces hiciste. Rolo, con la Casi, nos ha tocado esta noticia recibirla aquí a nosotros en este contexto, acá en el barrio Poniente. Queremos hablar a nombre de las personas que compartieron día a día con él, colegas, amigos, sobre todo. Darle un abrazo grande a la familia porque Gonzalo Barrera se ha despedido en un día como hoy y nos va a acompañar siempre, siempre, en un lugar que es sagrado también, la memoria. Los recuerdos que cada uno de ustedes, de nosotros, la familia, los amigos, colegas, quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él también, atesoran en este momento de despedida. Muchas gracias siempre, un abrazo Gonzalo, gracias por todo.